La incontinencia urinaria es la pérdida del control de la vejiga. La incontinencia urinaria por definición es toda pérdida involuntaria de la orina. Es una condición que es completamente anormal y que no debemos asumir como parte de la vida. Muchas personas creen que por envejecer la aparición de la incontinencia es normal y es una condición que es absolutamente anormal y que altera la calidad de vida del individuo de una manera muy importante y que amerita atención y tratamiento. Es muy importante diferenciar los tipos de incontinencia urinaria que existen. Existen clásicamente dos tipos de incontinencia urinaria. El primero es la incontinencia urinaria de esfuerzo que ocurre cuando la persona hace alguna maniobra como toser, correr, saltar o reírse y se escapa a la orina. El segundo tipo de incontinencia urinaria más frecuente es el llamado vejiga hiperactiva o incontinencia urinaria de urgencia que ocurre con el afán para orinar. La persona no alcanza a llegar al baño y puede tener pérdidas o escapes de orina. A veces la situación es mixta cuando están presentes los dos tipos de incontinencia, tanto esfuerzo como urgencia, y recibe el nombre de incontinencia urinaria mixta. Existen varios factores de riesgo establecidos y depende del género los factores de riesgo. Si estamos hablando de la mujer, los factores de riesgo definitivamente están asociados a dos cosas fundamentales, al número de partos que la persona tenga, y al antecedente de menopausia o el llegar a la menopausia es un factor de riesgo para el desarrollo de incontinencia urinaria. En el caso del hombre, la cirugía de próstata puede ser un factor de riesgo para el desarrollo de incontinencia urinaria y el envejecimiento del ser humano también lo lleva a que el deterioro que se genere en la vejiga genere malas contracciones y eventualmente de esta manera producir incontinencia urinaria también. Dependiendo del tipo de incontinencia, la persona va a tener diferentes síntomas. La persona con incontinencia urinaria y de esfuerzo generalmente lo que refiere es escapes de orina involuntarios asociados a maniobras de esfuerzo como correr, saltar, reírse, subir o bajar una escalera, caminar, trotar, bailar, ¿cierto? La persona con incontinencia urinaria y urgencia refiere unos síntomas diferentes, refiere generalmente aumento de la frecuencia urinaria, siente que va muchas veces al baño al día. El segundo síntoma importante es urgencia urinaria, la persona siente afán para orinar, no alcanza llegar al baño y puede eventualmente presentar escape de orina. Y el tercero es propiamente el escape de orina que ocurre cuando la persona no logra posponer una ida al baño. La incontinencia es una enfermedad común en las personas, sin embargo puede generar sentimientos de incomodidad que puede afectar su cotidianidad. Es por esto que la Fundación Santa Fe lo invita a consultar a su médico de confianza para determinar a tiempo un diagnóstico claro y así un tratamiento efectivo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!